La escritora Beatriz Gutiérrez Mula, esposa de Andrés Manuel López Obrador, colaborará con el nuevo gobierno en el nuevo plan de archivos, aseguró Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la corte propuesta para la Secretaría de Gobernación, CEGOV. Beatriz está muy comprometida con otras cuestiones muy importantes. Otro de sus grandes temas es el de los archivos. Ella es historiadora, aseguró Sánchez Cordero en un receso tras una reunión con delegados regionales del gobierno federal. Vamos a recuperar algo muy importante, y ya lo platiqué con ella, explicó la ministra, es el derecho humano a la memoria, y el derecho humano a la memoria colectiva. El plan de archivos está a cargo de un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dependencia que encabezará Olga Sánchez Cordero en el próximo gobierno. Más noticias en MSN, quien es Beatriz Gutiérrez Mula. Guión video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio imagen televisión mitos y realidades de la sinusitis. El Dr. Pepe Bandera resuelve algunas dudas de las más frecuentes sobre la medicina incluyendo la sinusitis. Visita también nuestra página www.imagent.com. Imagen televisión la técnica para eliminar los puntos negros. Amaya Aspiros te da una receta fácil de preparar con ingredientes naturales para eliminar los puntos negros del rostro. Visita también nuestra página www.imagent.com. Imagen televisión un cancelar 002 configuración desactivado HDHQS de lo ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula? ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula? Imagen televisión ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio imagen televisión 10 mitos y realidades de la sinusitis. Imagen televisión 217 la técnica para eliminar los puntos negros. Imagen televisión 444 los videos más divertidos de bebés. Imagen televisión 410. Galilea está harta de preguntas sobre su ex. Imagen televisión 233. Lanzarán documental de Paul Walker. Imagen televisión 255. Las especies marinas más increíbles. Imagen televisión 731. Mitos y realidades de las muelas del juicio. Imagen televisión 234. Horóscopo. Inicia el mes de Leo. Imagen televisión 238. Paulina García ya no quiere saber nada de saga. Imagen televisión 412. Así recibieron a las selecciones de Francia y Croacia. Imagen televisión 131. Claudia Ruiz Maggio al frente del PRI. Imagen televisión 048. El punto débil de tu pareja según su fecha de nacimiento. Imagen televisión 536. Policías evitan suicidio de un hombre en Iztapalapa. Imagen televisión 034. Piden que Ricardo Naya renuncie al PAN. Imagen televisión 037. Interno de Cerezo concluye preparatoria con promedio de 10. Imagen televisión 1 a 52. Siguiente.